Uno de los puntos más contundentes de bloqueo ayer en la carretera La Paz-Oruro fue a la altura del Puente Seco, donde los pasajeros, la población, tenía que darse modos para realizar transbordos y caminar varios kilómetros. La Paz-Oruro fue a la altura del Puente Seco, donde los pasajeros, la población, tenía que darse modos para realizar transbordos. No es el tema de dólares. Nosotros trabajamos directamente con gente del comercio exterior, importaciones y exportaciones. En caso de que se deduzca, por ejemplo, las importaciones, nos afecta directamente a nosotros. De hecho, ya hay muchas empresas que están quebrando y han despedido a su personal. ¡Que viva el bloqueo del transporte pesado! ¡Que viva! Son cerca de ocho buses del Servicio Interdepartamental, unos seis trailers y unos diez vehículos livianos que están varados acá en el carril La Paz-Oruro. Altura Puente Seco es donde se encuentra este promontorio y cerca de ocho trailers que están bloqueando ambas vías de la carretera La Paz-Oruro. ¿Estaba entrando a Oruro? Sí, estaba entrando. ¿Qué pasó? ¿El bloqueo? El bloqueo no nos deja pasar y ahora doble. ¿Desde dónde está viniendo, señora? Yo estaba viniendo desde Colquique. ¿Ahora se perjudicó? Sí, pues a trabajar especialmente a comprar diésel, pero no puedo comprar con este bloqueo, pues ¿qué voy a hacer? Creo que van a bloquear 48 horas. ¿Va a ser trasbordo? No, pues vamos a tener que esperar que van a ser. Hay que esperar porque desbloqueen. ¿Y en un bici van a estar 48 horas acá? Entonces queremos irlo también, lo trancaron ahí la otra movilidad. Recién cerraron así. Recién cerraron. ¿Está prácticamente atrapado en el bloqueo? Sí, sí. ¿Está con la familia solo? Sí, con toda la familia. ¿Con toda la familia? Ajá. Nos preocupa la situación del combustible, por eso vamos a mostrarle qué pasa en otro surtidor. Estamos en Obrajes junto a Víctor Hugo Rojas. Adelante, Víctor Hugo. Gerardo, calle Cero, del ingreso a lo que es la zona sur, acá se está haciendo la venta sin ningún tipo de problema del energético. Tanto gasolina como diésel. Se tiene una fila de apenas cinco vehículos, la misma que también está avanzando. Ahí tú puedes ver, acaba de cargar el señor, ya se está por retirar. La pregunta va a ser simple. ¿Cuánto esperó, señor? Ya no, rápido, tendido. Está avanzando, está avanzando rápido la fila. Sí, sí. Le agradezco, ahí está, y eso confirma lo que te adelantaba Gerardo. Afortunadamente, si bien hay una fila, es bastante corta, está avanzando con agilidad. Acaban de retirarse dos vehículos y ahora sí está ingresando un otro. Y se está vendiendo gasolina y diésel sin ningún problema. Nos van a confundir. Jefe, buen día. ¿Cuánto ha esperado usted? Una horita más o menos. ¿Una hora? Una hora. ¿A que cargue el cisterna y luego empiece a comercializar? Exacto. ¿A qué hora vino? Hace ya, no tengo la hora exacta. Seis, cinco. A cinco, cinco más o menos, cinco y cuarto. Muy bien, ahí está, perfecto. Buen cálculo, una hora es lo que he esperado. Ya le están cargando el combustible. Va a llenar, me imagino, el tanque. Sí, va a llenar el tanque, nos confirma. Ahí está. Al otro lado han cargado diésel, está un otro vehículo de transporte público, un bus en este caso, el cual también va a cargar diésel. Y a este otro lado, le voy a pedir a Carlos que nos ayude con la cámara, están cargando diésel también, Gerardo. Perfecto. Una bolqueta prácticamente. Carga pesada. No hay cola acá, cinco vehículos por lo menos en fila. Estamos en el surtidor de Obrajes. Hay algunos surtidores, y lo veíamos también el fin de semana, que estuvimos por Cochabamba. Hay surtidores que tienen filas largas, pero que la fila avanza mucho más rápido por la cantidad de bombas de gasolina, bombas de diésel, la agilidad del personal. Son diferentes factores. Seis de la mañana, veinticinco minutos. Cargamos combustible. Por fin, una hora y ¿cuánto, Giovanna? Una hora y veinte minutos aproximadamente. Bueno, lo que nos dice nuestro recibo es seis con diecinueve. A esta hora es que logramos nosotros cargar combustible, luego de haber esperado en la larga fila que se registraba acá en la avenida Uruguay y sobre la avenida Montes. Como puedes ver, los vehículos siguen avanzando de a poco, las filas continúan. Sin embargo, el panorama ya al frente, en el otro surtidor, las filas tenemos un poco más cortas. No sabemos por qué no estaban atendiendo desde muy temprano, pero como puedes apreciar, hay varios vehículos de transporte público todavía esperando para poder conseguir el combustible para cargar los vehículos que, bueno, son necesarios para poder continuar su jornada laboral. Perfecto, más de una hora de espera antes de cargar combustible en este surtidor que está a la vuelta de la terminal de buses. Ahí estamos con nuestra facturita. Ahora sí, Giovanna, a realizar las actividades con normalidad porque nosotros también, como muchos de ustedes, amigos, nos hemos quedado sin combustible a medio de realizar nuestros trabajos, nuestras labores, en todo caso diarias. Gracias, Giovanna, y nos vamos de inmediato a la zona sur con Víctor Hugo para ver qué sucede en este surtidor específicamente. El lugar exacto, Víctor Hugo, adelante. Calle 5 y Costanerita, Gerardo, es la gasolinera costanera, donde sí hay filas, pero debido a una situación, y te mostraba la computadora, siendo que no hay sistema en esta estación de servicio, lo que está generando es una fila en este lugar de por lo menos unos 10 vehículos. Lo que la gente no sabe acá es que a unas cuadras, en la calle Cero, se está comercializando sin ningún problema lo que es el combustible. Creo que están haciendo fila innecesariamente, pero a ver, vamos a consultar qué es lo que le han dicho. Amigo. Bien, estamos ahí viendo cómo Víctor Hugo conversa con algunos conductores, propietarios de vehículos en un surtidor de la zona sur. No hay sistema. ¿Cuánto tiempo está? Ahí los escuchamos nuevamente. Media hora, por favor. Media hora. Sí. No. Bien, enseguida vamos a volver con Víctor Hugo para conocer la voz de los propietarios. Víctor Hugo, lo recordábamos, en el surtidor de Obrajes se está vendiendo con normalidad. Hay filas, pero está avanzando de manera rápida precisamente todos los que están esperando ahí su turno para cargar combustible. Giovanna cargó en más de una hora en el surtidor que está abajo de la terminal. Y vamos mostrándoles en diferentes puntos cómo está la distribución y la venta del carburante, de los carburantes, en este caso, tanto la gasolina como el diésel. Jornada de bloqueos a nivel nacional, segundo día de protestas por el transporte pesado. Y le vamos a mostrar a nivel nacional lo que está pasando en algunos departamentos. Iniciamos con Potosí. Cristian Tejerina, ¿cómo están las salidas de la terminal de buses y cuáles son los puntos de bloqueo confirmados que tienen en su jurisdicción? ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenos días, amigos de todo el país. En el país, evidentemente, ayer se han suspendido las salidas de la terminal de buses. Los cuatro accesos que une a lo que significa justamente la ciudad de Potosí están completamente bloqueados. Es decir, a Oruro, La Paz, Cochabamba no se tiene salida. A Sucre tampoco, a lo que significa justamente Villazón, Tupiza, Tarija, también está bloqueado. Y también lo que significa a lo que es Uyuni. Prácticamente estos cuatro accesos se han visto bloqueados y se ha pedido, bueno, se ha manifestado en este caso, que se van a radicalizar las medidas en esta segunda jornada de bloqueos por parte de los transportistas. Perfecto. Es la situación en el departamento de Potosí y nos vamos directamente hasta el departamento de Sucre. Estamos con Roberto Ríos. Adelante, Roberto. Gerardo, buenos días. ¿Qué sucede en la capital del estado? No hay bloqueos, por lo menos eso es lo que han manifestado los representantes. El día de ayer hubo una marcha en la cual se va a replicar esta jornada. El transporte de pedestado ha firmado que será contundente la movilización de este día martes acá en la ciudad de Sucre. Si bien las salidas en la terminal de buses son relativamente normales, es evidente que a Potosí se suspendieron. Sin embargo, los viajeros están utilizando diferentes rutas alternas para llegar a este destino, que es prioritario justamente acá en la capital del estado. Lo volvemos a repetir, no existen bloqueos, pero hoy se pueden tomar otras medidas después de la marcha programada para la mañana. Perfecto. Accesos a Potosí bloqueados, accesos a Sucre totalmente despejados. Esto podría cambiar en las próximas horas. ¿Qué sucede en Tarija, al sur del país? Valeria, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Gerardo. Y es lo propio. Al igual que en el riesgo del país, Tarija se ha recorrado bloqueo. Técnicamente la carretera que sale o que conecta Tarija con el municipio de Barramejo. Lo que se ha mencionado también es la terminal de buses, justamente que se van a tomar estas alternas para seguir a la región del Chaco, pero la salida es normal hasta el norte del país. Perfecto. Es lo que sucede en Tarija, en Sucre y también en Potosí. Le mostrábamos lo que está pasando en Cochabamba hace unos minutos y en la ciudad de La Paz. Vamos a seguir actualizando la información en torno a los bloqueos y también a la distribución de combustible. Gracias a nuestras corresponsales. El vocero de gobierno, Jorge Richter, confirmó que este mes dejará el cargo. ¿Qué es lo que dicen algunas personas vinculadas a la política y autoridades? Escuchemos. Se buscan unos elementos con los cuales poder conflictuar la situación política del país. Tres años y medio cumpliendo el papel de vocero presidencial. Jorge Richter confirmó su alejamiento del gobierno y señaló que lo efectivizaría este mes de junio. Desde la Asamblea Legislativa tienen interpretaciones distintas. Muchos se atreven a señalar que ahora es momento de elegir a una persona que represente a todos los bolivianos. Lo más difícil que ha vivido nuestro gobierno realmente el vocero presidencial ha desaparecido. Si ha renunciado, por supuesto, tendría que ver otro actor, otro vocero que realmente muestre la realidad de nuestro gobierno. Particularmente a mí no me importa mucho porque no es un hombre representativo, no es un hombre que lucha diario en la prensa, no es un hombre que representa a nuestro gobierno. A lo contrario, él representa a un cierto sector social. La poesía, como se denuncia, ¿no? Le hace muy elegante el poeta, el compañero también. Yo debo ser bien claro que no ha sido tan útil el compañero presidente Luis Arce, el señor Richter. Yo creo que en colaborar no ha sido lo perjudico, político ni técnico, simplemente un opinador más del grupo y prácticamente lo perjudicó. Si es que se retira, será en buena hora. Cuando el barco se hunde, las ratas escapan. Entonces prácticamente esa frase se puede acomodar a lo que está ocurriendo actualmente. El barco del gobierno de Luis Arce prácticamente se está hundiendo. Y en ese sentido, pues, muchas personas que en este caso son del entorno de Luis Arce están empezando a renunciar. Tengo información que algunos ministros también han presentado su carta de renuncia, pero Luis Arce no acepta estas cartas de renuncia. Cada funcionario que acompaña a presidente, a vicepresidente o a los ministros, obviamente ellos tienen la tuición de decidir si renuncia o su renuncia irrevocable. Jorge Richter se ha infiltrado en el MAS y PSP, en el gobierno de Luis Arce Catacora, lo han derechizado. Richter ha hecho el papel importante de bisagra de cómo perdonar a Manfred Zélez Villa. Ahí está, dijeron de todo algunos políticos en torno al vocero presidencial. Estaríamos con más repercusiones, sin lugar a dudas, acá en adelante. Tomamos contacto nuevamente con Cochabamba. Tatiana, estamos todavía en el punto de bloqueo de Sutil Collo con algunos dirigentes. Adelante. Así es, te muestro un panorama más general de cuál es la situación en este punto de bloqueo, kilómetro 26 en Sutil Collo. Y justamente estoy con uno de los representantes, Alfredo Saca. ¿Quiénes? Bueno, se han reunido ya en horas de la madrugada incluso y se tienen determinaciones. Sí, a nivel nacional siguen las movilizaciones, están todos los departamentos de pie. Está Tarija bloqueado, Potosí bloqueado según los deportes, Sucre también, Oruro bloqueado, Santa Cruz también. Las movilizaciones en La Paz también están aquí en Cochabamba, seguimos firmes. Hoy tendría que levantarse, se han cumplido las 48 horas. Sí, el día de ayer la comisión que está a cargo de toda esta movilización creada en un ampliado nacional, a Estados Unidos hasta la una de la mañana, ellos están evaluando que si el presidente no nos hace una invitación de ir a un paro indefinido. ¿Esto se alargaría y ya no se daría otro plazo? Ya no, porque estarían jugando con nosotros, ¿no? O sea, a ver, ¿dónde está el gobernar escuchando al pueblo? O sea, nosotros no somos pueblo. Gerardo, esa es la medida que han tomado desde la Cámara Departamental de Transporte de Cochabamba. ¿Tienes alguna consulta tal vez para la autoridad? Simplemente aclarar aquello. Si es, solamente si es una invitación del presidente para conversar con él, podrían analizar, levantar las medidas de presión. Si algún ministro, alguna otra autoridad trata de buscar una solución a los pedidos que están realizando, ¿no serían parte de ese diálogo, no acudirían? Mire, lamentablemente nosotros hemos sido varias veces engañados por el ministro de Obras Públicas. Entonces, nosotros vemos que los ministros no tienen esa capacidad de poder resolver nuestros problemas. Entonces, lo que nosotros pedimos es que el presidente nos llame a una reunión. Sabemos que van a estar los ministros, sus asesores, todos los demás, pero de por medio, de por medio, hay gente como la presidenta de la aduana, Karina Cerrudo, y el representante de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, en primer lugar tienen que ellos dar paso a un costado, porque no podemos sentarnos ya con ellos. Entonces, ellos ya no han podido solucionar nuestros problemas, es más, nos están persiguiendo, nos están flagelando en las aduanas con impuestos nacionales. Entonces, nosotros ya no podemos más. Entonces, creemos que es el presidente que no sabe de la situación que estamos pasando en el sector, y tiene que ser él quien tiene que escucharnos. Nosotros estamos siguiendo con propuestas para poderle dar una posible solución. Sabemos que tal vez no vamos a encontrar solución a todos nuestros pedidos, sin embargo, creemos que el presidente debe de saber de estos nuestros problemas que tenemos. Ahora, uno de los pedidos que tiene y de los problemas por los que han realizado también la movilización es la falta de combustible. El ministro de Obras Públicas pedía a los bloqueadores, a los sectores movilizados, permitir el paso de los carros cisterna con combustible. ¿Han analizado esta posibilidad? Mira, no se ha bloqueado a ningún carro cisterna. En Santa Cruz hemos visto, pero sí se han levantado, han levantado el movimiento y se han trasladado a otro lado. Aquí en Cochabamba no se ha bloqueado a ningún cisterna. No se está... O sea, no hay que mentirle al pueblo diciendo que los bloqueos son los culpables para que el combustible no llegue a los surtidores. No, eso es mentira. Lamentablemente hay que decir la verdad. Aquí en Cochabamba no se ha impedido el paso a ningún carro cisterna para que llegue a los surtidores. Si un camión cisterna llega en este momento a ese punto de bloqueo en su ticollo y quiere pasar hacia el occidente porque tiene el combustible, ¿ustedes levantan el bloqueo, pasan el camión y vuelven a instalarlo? Que llegue, que nos muestre su hoja de ruta, que está cargado y le vamos a dejar pasar. No, no... Perfecto. Que no sea el pretexto del gobierno que nosotros estamos interfiriendo en el normal desarrollo de toda la población urbana que necesita del combustible. Perfecto. Ahí está la aclaración entonces del dirigente del transporte pesado en su ticollo, en Cochabamba, en ese punto de bloqueo. Carro cisterna con combustible que esté siguiendo una ruta oficial en este caso con un destino que sea otro departamento, otra ciudad, pero un destino en su hoja de ruta tendría que tener el paso libre en cualquier punto de bloqueo. Esperemos que se cumpla, que se respete aquello, vamos a estar atentos también y ojalá que se encuentre una pronta solución. Gracias al dirigente, gracias Tatiana, estamos contigo en otro momento. 6.44 de la mañana y nosotros estamos preparados. Ya estoy ansioso, sí, sí. ¿Viste en nuestras redes sociales? Ya lo conoces entonces a nuestro querido Katsubo. 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 Desde las 8 de la mañana está en este lugar. Vengan por aquí. Quiero que me muestres, querida Laurita. Este es su sector. ¡Wow! El streaming de Al Día, Tu Día, donde lo van a poder encontrar por nuestras plataformas, redes sociales, Facebook, TikTok y YouTube. En todas las redes sociales me dicen, ¿no? Exacto. Oye, qué interesante además la interacción, conocer a nuestros diferentes entrevistados, el detrás de cámara de los invitados, de las travesuras de cada uno de los presentadores también, así que no me lo pierdo, para nada. Aparte te cuento que él tiene siempre un tema. Ya. Fuera del programa que va haciendo. Entonces, si usted quiere realizar tal vez alguna recetita, tiene algún tema, quiere vernos igual a nosotros tal vez haciendo flexiones o algo, bueno, tiene que verlo a Katsubo, hace ahí su comentario y Katsubo nos hace hacer todo, te cuento. Sin lugar a dudas. A ver, ya sabe usted, cuando esté saliendo de casa y quiere informarse, quiere ponerse al día, por supuesto tiene que seguir nuestras redes sociales y con Katsubo va a tener absolutamente todo. ¿Está haciendo mucho frío? Me parece que sí. Un frío, increíble. La Asociación de Vendedores de Polleras, 27 de mayo, está en emergencia por una ola de robos que han estado sufriendo y varios engaños. Estamos junto al viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, que nos acompaña allá, a quien lo vamos a invitar a ver el siguiente informe especial para conocer todos los detalles en torno a este tipo de engaños de una banda delincuencial que está operando en nuestro país. Más falsa que un maniquí, así es la mujer que ingresa justamente a estos negocios ubicados en la 16 de julio en la ciudad del Alto. Una mujer que ingresa haciéndose pasar por fraterna o quizás mujer que quiera adquirir este tipo de prendas y joyas. Esta mujer es tan pero tan falsa que ingresa a los negocios con diferentes carnets que están justamente recolectados en todos los negocios a los que él ingresó. Esta señora, Heidi Bolaños, nos ha amedrentado, nos ha estafado a todas las tiendas ya de nuestro sector aquí de la Vallivian, sector de Oseco, Santa María, les ha robado a muchas compañeras. A mí, por ejemplo, me bajó cinco mantas de vicuña. ¿Cuántas es? Cinco mantas, cada manta a dos mil bolivianos y su centro, su pollera, las joyas. Son diez mil más las joyas. Diez mil o más, una cotización. A mí igual me ha robado porque yo soy de las seis. ¿Cuánto más o menos se ha llevado? Valor de más de diez mil se ha llevado, cinco para seis, seis polleras, cinco mantas, seis y no, seis joyas me ha llevado a mí. Este es el hombre, ¿no? Sí, es el hombre. Ya, aquí hay una dirección, si me permiten, domicilio. Este es uno de los carnets, ya tengo el domicilio. A ver, el otro, ¿dónde está el mismo? Acá hay otro. A ver, aquí cambia de domicilio, aquí cambia de domicilio. Él es su pareja, anda con él. Estos delincuentes, ¿cuánto más o menos se habrían llevado? Una cantidad incontable porque son muchas compañeras de todo sector que han sufrido el robo de esta señora Heidi. La policía treinta mil, con usted ya son cuarenta mil, pero ve un montón de carnet. Más compañeros, nos vamos a sumar más. Hay compañeros que vienen de la CEJA, de la otra asociación, que también están presentes. Tal vez es conseguir pedir el apoyo de la Félix CC, la policía boliviana, ¿dónde está? Segir también, ¿cómo hacen estas personas para poder sacar el carnet cada mes? Vamos a llamar a esta señora que es Heidi Bolaños. Llamamos en dos ocasiones a esta mujer, a quien mencionan que estafó en varias ocasiones a estas comerciantes. Sin embargo, ahora será tarea de la policía el poder encontrarla tanto a ella como a su pareja, a quien se indica que estarían realizando robos en toda esta zona. ¡Qué locura! 17 bolivianos cuesta renovar el carnet de identidad y ellos se quedaban con miles y miles de bolivianos, de estas personas que confiaban. Viceministro, ¿esto ya no llegaría a ser una garantía? ¿Qué opina? Buenos días. Buenos días, Gerardo. Un saludo a todo el país. Preocupante lo que estamos viendo, ¿no? No faltan personas que delinquen, buscan cualquier forma para estafar, para engañar. Se aprovechan de cualquier situación y, bueno, ahí tenemos los resultados lamentables. Gente humilde que pierde miles de bolivianos confiando. Por esta forma casi tradicional, te diría, Gerardo, de dejar el carnet simplemente como una garantía, ¿no? Es que siempre ha sido así, ¿no? Sí. Dejábamos para fletar ropa para los niños o, no sé, o un carnet o un anillo o algo de oro y generalmente el carnet era suficiente, pero hemos visto que ahora es una manera incluso de estafar a la gente, a los comerciantes. Claro, porque la cédula de identidad es parte del derecho a la identidad que tenemos todas las personas, ¿no? Así como puedes obtener tu certificado de nacimiento, que también es un derecho que tenemos, pero si tú ya le das un uso diferente para engañar, para estafar, es una responsabilidad de las personas que le están dando un mal uso. Y ahí sería importante, Gerardo, de que sigamos avanzando con este tema de la interoperabilidad, que algún sector de la población le tiene miedo, ¿no? Pero la interoperabilidad puede permitir para que el CEGIP interopere con la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, por ejemplo, para tener la base de datos de todas las personas con prontuario. Aclaremos algunas personas que quizás no están al tanto de la interoperabilidad que dice el viceministro. Sí, es el sistema informático que te permite interactuar. Cruzar datos. Exactamente, con la información de otras entidades. Esto para dar seguridad precisamente a la población. Se han opuesto la interoperabilidad con derechos reales, ¿no?, que provoca también este tipo de estafas, engaños con el tema de bienes inmuebles. Y en este caso, imagínate tú, están utilizando el carnet de identidad que tú puedes sacar. Si hoy día lo pierdes, tienes el derecho a sacar mañana. ¿Y se sabe más o menos cuántas veces podemos sacar en un tiempo determinado el carnet? Las veces. ¿Has podido conversar con gente del CEGIP? Sí, acabo de conversar con los del CEGIP. Me dicen, es el derecho a la identidad que tiene una persona y se puede entregar en forma ilimitada. Si yo lo pierdo cada día durante un mes, ¿puedo sacar las 30 o 31 veces el carnet? Claro, porque se confía en la buena fe, ¿no?, de las personas. Las instituciones públicas trabajan bajo el principio de la buena fe. Entonces, así puedes sacar tu certificado de nacimiento, uno, dos, tres. A veces sacan tres ejemplares, cinco ejemplares. Pero ya la institución pública no es la responsable del uso que tú le vas a dar al carnet, a tu licencia de conducir o a tu certificado de nacimiento. Ya esa es una responsabilidad de la persona que le está dando un mal uso, en este caso, a una cédula de identidad, que el Estado te entrega de buena fe, ¿no?, pensando que es tu derecho a la identidad y que tú requieres precisamente para identificarte ante cualquier otro escenario. Pero ya el uso que le están dando es preocupante. Pero me imagino, Gerardo, que estas personas deben tener un prontuario en la FELCC, ¿no? No es gente que no tiene antecedentes. Es gente que está dedicada a delinquir y estas personas tienen antecedentes. Es muy importante este tema de interoperabilidad, ¿no?, que el CIPO puede interoperar con otras instituciones para ver qué persona está obteniendo la cédula de identidad y, a veces, lo está haciendo. Eso puede ya dar a la mamá para tomar los decalos. Pero eso es un tema del consejero. ¿Qué se podría hacer, entonces, con estas personas? ¿Simplemente esperar que se realice la investigación y que se den el paradero? ¿O qué se podría hacer para prevenir nuevos hechos similares? Sí, aquí estás frente a la comisión de delitos, ¿no? Este es un hecho fragante. Estamos hablando de una organización criminal porque son varias personas que se están dedicando a delinquir. Eso y es un tema de la policía boliviana que, me imagino, a través de inteligencia van a realizar el trabajo y van a dar con estas personas. ¿Cómo tomamos medidas de prevención de aquí en lo futuro? Y ese es un tema del CEGIP que, seguramente, también con estos antecedentes van a tomar algunas medidas de seguridad en estos casos particulares, ¿no? Que se trata de gente que tiene cierto... Tienen antecedentes, tienen prontuarios, con los cuales habrá que tener bastante cuidado al momento de entregar una cédula de identidad. Aunque, te reitero, es parte del derecho de la persona como tal. Y en el país, se dice, el principio de la no discriminación. Es decir, no puedes discriminar a este sí y a este no. Pero son temas que sí, Gerardo, hay que anotarlo para evitar futuras acciones delictivas que puedan darse más adelante. Y habrá que ajustar algo en el CEGIP, ¿no? Tendrán que analizar para ver quizás un límite máximo mensual de renovaciones, no sé. Porque, al fin y al cabo, es un documento quizás el más importante para el ciudadano boliviano y es nuestra responsabilidad cuidarlo. Pero, entonces, tendríamos que ver... No creo que sea una buena idea ahora, tomando en cuenta esto, que sea de manera ilimitada sus renovaciones. Pero vamos a ver también qué dice el CEGIP. Imagino que van a hacer una evaluación al respecto. Viceministro... Ahora, hay otra aplicación, ¿no, Gerardo? Que tú puedes tener la cédula de identidad en el celular. Ah, la digital, claro. Claro. Que esa debería ser, ¿no? Por ejemplo, la que deberíamos tener todos. Y evitar lo físico. Porque lo físico no solamente coza el riesgo de que tú le des un mal uso, ¿no? Obteniendo 10 o 15 carnets. Claro. Sino que a veces lo pierdes. Y hemos tenido muchos casos en el viceministerio de Defensa del Consumidor, donde hay personas que dicen, yo he perdido mi carnet, pero de pronto alguien ha utilizado mi carnet y ha solicitado un préstamo o has realizado un contrato, ¿no? Y yo no sabía porque lo perdí el carnet. Es decir, la persona que encuentra tu cédula de identidad puede darle un mal uso. Claro. ¿No? Vendiendo, prestándose, haciendo lo que están haciendo, dejándolo en prenda. Y de pronto tú te enteras de que has hecho algo malo, cuando en realidad lo que ha pasado es que has perdido tu cédula de identidad. No ocurriría lo mismo si ya lo tuviéramos virtualmente, todos, donde ya no puedes imprimir y no le puedes dar un mal uso. Claro. Hay que buscar maneras. Sí, sí. Hay que buscar maneras. Las malas personas, la mala fe y la mala intención van a continuar existiendo y tenemos que tratar de no caer víctimas de estas personas. Y a los comerciantes, principalmente, cuidar. Exactamente. Ya no puedes dar, pues, 10 mil bolivianos de prendas, de mercadería, simplemente con la garantía de un carnet de identidad. Eso no te garantiza absolutamente nada, porque esa persona puede preferir perder su carnet, sacarse otra, porque vale 17 bolivianos, y perderse. ¿Qué otra opción tendrían entonces ahora los comerciantes? ¿Algo de valor? Sí, sí, yo creo que cambiar una garantía personal, por ejemplo, ¿no? Si no es una garantía real, una garantía, dos garantías personales, porque se trata de 10 mil, 15 mil bolivianos, que a veces es todo el capital que tienen las personas, ¿no? Entonces, no puedes simplemente pedir tu cédula de identidad. O un anillo, ¿no? Que es lo que normalmente te piden, un anillo de oro. Cuando quizás ni es de oro, es bañado en oro y no tiene el valor de la mercadería que estás entregando. Entonces, ahí también las hermanas comerciantes tienen que ver otros mecanismos para garantizar que les devuelvan posteriormente la mercadería, los productos que están entregando. Y esperemos que la policía de pronto, con estos delincuentes que se han llevado miles y miles de bolivianos en mercadería de estas comerciantes de la Asociación 27 de Mayo de Vendedoras de Polleras. Gracias, Viceministro. Vamos a estar atentos entonces a este tema y a todo lo que significa el trabajo del Viceministerio de Defensa. Gracias a ti, Gerardo. Nuevamente un saludo a toda la audiencia del país. Muchas gracias. Continuamos. Gracias. Gracias. 6 de la mañana con 59 minutos y nuestra campaña Te Abrazo, Te Abrigo continúa hoy con dos lugares muy particulares, Laurita. ¿Dónde estaremos? Nuestro perchero solidario estará por la ciudad del Alto y también La Paz, Juan Pía. En satélite estaremos a partir de las 7 de la mañana. En minutos más ya estará nuestro perchero solidario con nuestros periodistas. Además, también estaremos en la zona sur con nuestra compañera Bania Borja. Bania Borja, que la van a poder encontrar en Següen Coma. Ahí estaremos en nuestro perchero solidario. Te Abrazo, Te Abrigo, de Bolivisión te espera. Donde usted puede llevar una prenda que ya no la utiliza y por supuesto puede sumarse a nuestra campaña que está arrasando en toda la paz. Vamos hasta Oruro, Wilson, Verástegui. ¿Qué es lo que sucede con los bloqueos? Adelante. Buenos días. Sí, nos encontramos acá en un punto de bloqueo para las salidas internacionales a Pisiga y Tamboquemado. Estamos con don Juan Carlos, uno de los dirigentes. Los transportistas han pernoctado puntos de bloqueo. Don Juan Carlos han pernoctado y han sido 24 horas. Continúan con la medida. ¿Hay alguna respuesta por el gobierno? Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, no, nosotros no hemos estado toda la noche en los amantes. Prácticamente nosotros estamos muy preocupados ya que el gobierno no se pronuncia sobre nuestro pliego preditorio. Anda, ministro Ed del Montaño, anda saliendo a los medios de comunicación indicando de que está todo normal, que solamente son unos cuantos los que estaríamos haciendo esta movilización. Eso es falso, completamente falso. Aquí estamos los verdaderos actores. Él indica que se había reunido con los 10 representantes de la Cámara Boliviana. En este caso, 9 presidentes departamentales y uno de la nacional. Eso es mentira, completamente mentira, donde el señor Montaño está haciendo de que esto pueda ponerse de forma indefinida. Porque por las mentiras, por su incapacidad, nosotros vamos a pedir la denuncia del ministro Edgar Montaño. En el cual nosotros nos estamos movilizando y nos vamos a movilizar para poder hacer esa gestión donde a nosotros nos perjudica, no solamente a nosotros, sino a la sociedad entera. Ahora van a radicalizar sus medidas porque este sería el segundo día de bloqueo. Justamente, nosotros estamos esperando de que el gobierno se pronuncie y de acuerdo a eso nosotros ver la forma de poder, digamos, llegar o entablar una solución a todo esto. Porque nosotros no estamos en contra de la sociedad. Nosotros necesitamos trabajar y la sociedad también necesita de trabajo. Entonces, nosotros esperamos la pronta pronunciación del gobierno ante nuestro gremio. Más que todo, en este momento, nosotros estamos con el pliego petitorio de poder, digamos, de que el ministro Montaño pueda poner sus buenos oficios para dar solución a lo que se está mencionando en el pliego. Se están mencionando las divisas, los de impuestos internos. Ahí está entonces la posición, gracias Wilson, la posición de los transportistas de carga internacional en el bloqueo que se está realizando en la ruta internacional hacia Chile. Pisiga, Tambo Quemado, que está obstruida precisamente. Estaremos atentos a lo que sucede en ese lugar. Con Wilson, verás, seguir desde el departamento de Uruguay. Largas filas en los surtidores del país y vamos a ver qué es lo que dice la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Al respecto, estamos con su director ejecutivo, el ingeniero Germán Jiménez, para conocer qué es lo que está pasando. Ingeniero, son como tres veces que ha sido noticia fuerte en los últimos meses esta situación. Las filas, la gente que tiene que esperar hasta más de una hora para cargar combustible. Creo que ya no se trata de simple especulación como han estado indicando, ¿no? Buenos días. Gerardo, muy buenos días. Quiero iniciar con lo último que tú has manifestado. Aquí tengo el comportamiento de una estación de servicio del alto. Es necesario que aclaremos que la especulación sí existe. En un día normal podemos ver esta línea azul en una estación de servicio. La columna azul es la carga normal en una estación de servicio. Normal en una estación de servicio. La columna azul, perfecto. Cuando empezamos a ver la línea roja, las columnas rojas, son la especulación que se empieza a generar en una estación de servicio. Esta estación de servicio que es afluente en la 6 de marzo, ya ha secado ayer una de estas estaciones a las 7 de la noche. ¿Y cómo se puede generar especulación en una estación de servicio? ¿Y cómo pueden cuantificar la especulación en una estación de servicio, ingeniero? Sencillo, vemos la cantidad de transacciones de ventas que se tienen. Esta es otra estación de servicio de Santa Cruz, no sé si podemos observar. Una estación que se llama Totaitú, en Santa Cruz, que tiene una transacción diaria de 662. Ayer ha hecho una transacción por encima casi de los 900. Ah, entonces estamos hablando de una sobredemanda que está existiendo en todas las estaciones de servicio. Pero producto de la especulación, debemos entender que el fin de semana han empezado nuevamente a generarse audios, han empezado a generarse videos por el posible bloqueo y el bloqueo que se ha generado el día de ayer. Y la población ha empezado a volcarse a las estaciones de servicio. Yo ya realicé el roteo específicamente en dos estaciones de servicio, Volcán y la Cantutani, y ha bajado drásticamente las filas. Ya la gente se ha desabastecido porque están cargando a full. Y esto genera de que tengamos mayor despacho desde planta de almacenaje y podamos tener mayores cantidades de comercialización en las estaciones de servicio. Es real la especulación. Esto genera directamente una sobredemanda también en las estaciones de servicio. Gasolina se está realizando con total despacho desde planta de almacenaje. Hemos hecho más de medio millón de litros de despacho de planta de Sencata y más de 300 mil litros de lo que corresponde a diésel hasta esta hora. La planta ha empezado a operar desde medianoche en lo que es La Paz, Santa Cruz, no ha parado a todo lo que es las 24 horas. Y Cochebamba ha empezado a hacer sus despachos desde las 3 de la mañana. Perfectamente. Se entiende muy claro lo que nos indica Ingeniero. Pero lo que nos preguntamos, y se debe preguntar la gente en su casa, esto no es nuevo. Por lo menos desde el año pasado son como tres situaciones críticas que hemos tenido con la misma imagen de las filas largas, de gente que no puede encontrar el carburante como antes. Y después cuando se calman las aguas, las filas continúan aunque más cortas. ¿No se ha pensado y no se ha coordinado con YPFB quizás incrementar los volúmenes de producción y distribución? Y es claro como tú le dices, desabastecimiento o especulación. Es especulación, porque si existiera desabastecimiento no tendríamos los volúmenes de despacho. El fin de semana se ha incrementado en 2.5 millones una sobredemanda que ha generado esta especulación. Y las plantas en este momento siguen operando, no están parando, porque normalmente una planta de almacenaje de yacimientos empieza a operar 4 o 5 de la mañana. Y cuando ocurre este tipo de hechos tenemos que alargar horarios para poder satisfacer la demanda de ese sector o un departamento que está requiriendo mayor combustible. Perfecto, entonces habrá que analizar si los volúmenes de esa sobreproducción que están teniendo son los adecuados o se tiene que incluso incrementar un poco más, por lo menos mientras pasa esta situación crítica. Ahora, otro aspecto, ingeniero, en Cochabamba, en uno de los puntos de bloqueo, en Zuticoyo específicamente, un dirigente del transporte pesado manifestaba que se está dejando pasar a todos los carros cisterna cargados de combustible en los puntos de bloqueo. ¿Tienen algún informe al respecto? Hemos hecho el seguimiento a falso el día de ayer también en Potosí. Queremos decir, durante la noche seguían varadas cisternas que no estaban llegando con su destino. Tenemos dentro para la internación de combustible hasta el día de ayer de 10 millones de litros. Vamos a hacer la evaluación durante la mañana cuánto ha sido el retraso de cisternas o qué cisternas no han llegado. Esto compromete el abastecimiento. No es que simplemente, digamos, estamos dejando pasar. La gente llega con susceptibilidad a las estaciones de servicio. Las cisternas de importación también corren riesgo en los puntos de bloqueo. Hay que tener responsabilidad en poder dar la información. Las plantas de almacenaje, de igual manera, tienen que tener un doble turno para los despachos. Entonces, se modifica toda la logística y lo que genera la especulación es malestar en la población. Hay filas que se están realizando. En este momento, la Cantuntani que tenía ayer de dos, tres cuadras de vehículos, en este momento está con 10 vehículos. Ya pues, estoy viniendo de ese lugar y esperemos que durante la mañana se vaya normalizando este hecho. Bien, de todas maneras, estamos nosotros también pendientes a todos los puntos de bloqueo, por lo menos a los más fuertes, para ver si se cumple esto que decía el dirigente en Cochabamba, que están dejando pasar a los carros cisterna. Es más, nos decía eso y en el punto de bloqueo había por lo menos un par de carros cisternas que estaban en medio de los vehículos que no podían circular. Ingeniero, muchas gracias por su tiempo, por su explicación y esperemos que esto se normalice lo antes posible por el bien de la población. Muchas gracias, Gerardo. Que tenga buen día. Juanfi, qué felicidad porque más instituciones se suman a esta gran campaña solidaria. Y a estas horas de la mañana vamos con Vania Borja. ¿Dónde te encuentras, Vania? Hola, querido Juan Pablo, Laurita y saludos a toda la población. Estamos felices, contentos, porque sí, la policía boliviana, la Napol, se suma a esta gran campaña, a esta cruzada. Te abrazo, te abrigo. Y nuestro perchero se encuentra, sí, en el patio de honor de la Napol. Y miren, la cantidad de alumnos de cadetes que justamente se están sumando y que han traído la ropita abrigada. Estoy viendo de todo. Coronel, gracias. Gracias por sumarse a esta iniciativa de la red Bolivisión. Vania, muy buenos días. A través de usted, un saludo cordial a la revista Bolivisión. El principio de solidaridad no solamente se enseña en la Academia Nacional de Policías, sino también que se practica. Es así que, con un gran sentimiento de empatía a los más necesitados, hoy día la Academia Nacional de Policías quiere hacer entrega de abrigos, de jumpas y de todo aquello que vaya a abrigar a aquellas personas que se encuentran en necesidad. Nosotros, reitero, con un gran sentido de empatía, siempre buscando el bienestar común, siempre buscando que la sociedad se desenvuelva en un ámbito de tranquilidad. Y vamos a comenzar, les parece, sí, colocando la ropa abrigada a nuestro perchero, que es el símbolo de esta campaña que tenemos. Ahí está el director de la Academia Nacional de Policías, Coronel Ruso, lo está haciendo. Y así, poco a poco, vamos a ir llenando mientras vamos conversando, porque son alrededor de 500 cadetes que están concentrados en este punto. Estamos hablando de qué cursos, Coronel. Bien, en esta primera etapa, quiero hacer notar, está participando tercer año y segundo año de la Academia Nacional de Policías con esta campaña de solidaridad. Y lo vamos a hacer en una segunda etapa también, con otros cursos ya en los días siguientes. ¡Qué buena noticia, Coronel! Gracias. Y miren, estamos viendo ropa abrigadita para los niños, personas mayores y ropa en muy buen estado. Es algo que hay que destacar. Muchísimas gracias a cada uno de los cadetes. Ya no hay espacio en nuestro perchero, pero saben, hemos preparado otro espacio. Miren, miren, miren. Estas mesas que se van a llenar de toda la ropa abrigada. Así que vamos a pedir, por favor, a todos los cadetes que puedan acercarse y que puedan ir colocando las prendas justamente en estas mesas que hemos habilitado. Reiteramos, estamos en la Napoli. Queremos agradecer mucho a la Policía Boliviana. A propósito, están en el mes aniversario y también se suman a esta campaña de Te Abrazo, Te Abrigo. Entenderán que lo tienen que hacer de forma muy ordenada dentro de la instrucción que ellos reciben también. Son dos cursos que tenemos en este momento. Reiteramos, son 500 cadetes entre damas y varones que han preparado también esta iniciativa. Han traído toda la ropita abrigada, calientita. Hay de todo para niños, adultos, coronel. Sí, es así. Hemos hecho una campaña muy minuciosa en esta vez y hay ropa para gente mayor, para niños también, de manera que se vayan a abrigar con estas bajas temperaturas que tenemos hoy en día. Muy bien, ahí está toda la gente que más lo necesita va a llegar. Si me permite, ¿puedo hablar con alguno de ellos, por favor? A ver, gracias por tu ayuda. De nada, es un placer ayudar a las personas que necesitan un abrigo y que en esta etapa, en este mes, las bajas temperaturas llegan a afectar más a las personas que están en la calle, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias por tu apoyo. Ahí está. Vamos a conversar también con una de las chicas, acá, que están trayendo toda la ropa. Hola, muchas gracias por tu colaboración. De nada. ¿Esto va a ir para las personas en situación de calle? Sí, la verdad que sí, es algo que nos ha nacido para traer y para las personas de la calle. ¿Qué es lo que has traído? ¿Una chompita? Una chamarrita. Una chamarrita. Sí. Gracias. Ahí está, miren, y vamos a llenar todas estas mesas. ¿Qué les parece? Una, dos, tres, cuatro. Son mesas largas. Una de estas ya está llena. Aquí está. Bien, tenemos de todo. Y les voy mostrando un poquitito. Chalequitos. Miren, ropa muy abrigadita, con frisa, para una pequeñita. Miren este. Qué bonito. Ah, y tienen un grito de guerra, también les cuento, sumándose a la campaña de Te Abrazo, Te Abrego. ¿Sí? A ver, es que tienen que colocar toda la ropa, dice, y después van a gritar, chicos. ¿Alguna pregunta, tal vez? No, no, no. Estamos pendientes a lo que va a ser ese grito de guerra, porque ya los estudiantes de la UPEA nos sorprendieron con ese lema que decía, Bolivisión y la UPEA, un solo corazón. A no ser que tendrán ahora los cadetes de la Ana Paul, querida Vania. Bueno, en realidad ellos están muy identificados con la frase de Te Abrazo, Te Abrego. Ah, muy bien. Así que quieren hacerlo a viva voz. ¿Para qué? Para que toda la población se sume. Ya van terminando. Es la primera etapa. Eso tengo que decirles porque nos han dado la gran noticia de que otros cursos también se van a sumar. En próximos días van a traer más prendas. Ahora son 500 prendas para las personas más necesitadas, personas de la tercera edad, niños, de todo, ¿no? Y ropa en buen estado. Es algo que queremos destacar también. Cuando ya concluyan vamos a hacer el grito. Ay, no, faltan. No, no saben, faltan. Creo que vamos a tener que ir a una pausa y después vamos a volver. A ver si me muestras, Gambita, por favor. Esta fila está interminable. De cariño le digo así. No te preocupes, Bania. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos contigo. Bien, Gerardo, vamos a retornar hasta la Academia Nacional de Policías. Esta vez nuestro pesichero quedó chico, pero necesitaron otros espacios. Mira, mira la cantidad. Bania, a ver, estamos contigo. ¿Dónde están? Bania. Aquí. Aquí, aquí. Aquí estamos. Tucho es tan grandote. Igual se escondeó en medio de toda la ropa abrigada. Qué lindo, qué emocionante, ¿no, Víctor? Definitivamente el corazón y cómo se desprende toda la población. En este caso, damas y caballeros caetes de la Academia Nacional de Policías. Nuestras campañas hacen eso, que tocar el corazón y aquí está el resultado de la acción. Que luego va a llegar a gente que necesita. Nosotros todos los días en la campaña sentimos el frío y sabemos que el esfuerzo que estamos haciendo va a llegar a esa gente para mitigar esto mismo. Porque no es lo mismo contarlo que sentirlo, Bania. Lo has dicho perfectamente, Víctor Hugo. Y, ¿sabes? Yo quiero agradecer mucho a la ANAPOL porque han sido ellos que han tomado contacto con la revista El Día Tu Día, con Bolivisión. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar hasta este lugar, hasta su patio de honor y poder recolectar toda la ropa. Gracias una vez más, coronel. Pero esta es la primerita, se viene la segundita, ¿no? Sí, estamos planificando una segunda etapa de esta campaña y con todo gusto lo vamos a realizar la siguiente semana. Muy bien. Ahí está. Misión cumplida entonces, Víctor Hugo. Vamos con el grito de guerra, ¿le parece? ¿Sí? A ver, nos vamos a ubicar en este lugar y gracias a todos los caballeros y damas cadetes. Así se les dice en la ANAPOL. A ver, acá, a ver, vamos a, en esta parte, por favor, vamos a abrir el espacio. Muy bien. Muy bien, mayo. Buenos días. La ANAPOL también se une a la campaña y tienen un grito de guerra. Dos, tres. ¡ VOICEFERENTE! Eso, un fuerte aplauso, gracias. Gracias a los chicos y gracias por su colaboración. Gracias por todas las prendas abrigadas que nos han traído. y les digo chicos, es la primera porque va a haber una segunda etapa de verdad una organización muy linda la que han tenido con la campaña y unirse de esta forma tan loable destacamos esto Qué lindo ahí está, mira la cantidad de abrigo que estamos llevando o recogiendo para llevar precisamente a quien más lo necesita gracias a la ANAPOL Claro, y estas diferentes instituciones que se están sumando decía el coronel, el director del ANAPOL que simplemente son un par de cursos, te imaginas si todos los cursos y todos los caretes se suman pero lo importante es esto, mostrar esta solidaridad y nosotros por supuesto agradecidos con la respuesta masiva que estamos teniendo Gerardo en las diferentes instituciones Qué bueno, gracias Bania, gracias Víctor Hugo y gracias, un abrazo fuerte a la Academia Nacional de Policías Y vamos a hablar de una situación muy complicada que se dio ayer sobre todo porque se filtró unos audios se dice que la voz que sale en estos audios es del secretario general del Club Bolívar que implica incluso al propio Marcelo Claure esto entendiendo para ver un complot y armar un complot en contra del presidente de la Federación Boliviana del Fútbol primero escuchemos estos audios y luego vemos qué es lo que dice el presidente de la Federación porque Claure ha dicho yo te voy a dejar ser presidente no te voy a j*** digo que hay que tener cuidado que es gente, es gente muy j*** investigando a mi hijo del vecino y mucho plata además tiene esta gente y ahora yo te digo otra cosa Claure tiene plata pero no tenemos la billetera abierta no, te vamos a ver al hermano una cosa es que yo le tengo es estar buscando y tú me decís ya no tengo nuestra capacidad tú me decís y puedo hacer seguimiento y puedo encontrar a la costa con su j*** me sirve lo que sea me sirve uno que encontremos me sirve estamos en una cruzada fuerte y yo necesito pruebas el Marcelo me ha dicho tienes que meterle a esta c*** y el Marcelo me ha dicho métalo a la cara ok, lo voy a meter a la cara pero necesito ¿cómo? no, no sé cómo saque usted sus conclusiones incluso se lo mete al presidente de Bolívar al señor Marcelo Claure ayer digo no misteriosamente el secretario general del club Bolívar se fue del país justo cuando salieron estos audios tan comprometedores ayer también hubo un comité ejecutivo donde se está pidiendo la investigación necesaria de este caso hace un tiempo el abogado Vélez anticipaba que había un complot en contra de Fernando Costa que venía por supuesto con diferentes acusaciones y lo peor de todo es que no había pruebas se acuerda incluso de que se lo acusó de acoso sexual al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol bueno la palabra de Fernando Costa ante esta situación anuncia dos demandas una por la vía ordinaria y otra por la deportiva esto es una asociación criminal donde lamentablemente hay que han actuado dirigentes en el armado de todas estas estas situaciones poco a poco está saliendo toda la luz vamos a ir por la vía deportiva y por la vía ordinaria por la gravedad de los hechos me indica la prensa que hay un hay cinco audios más he leído en la prensa así que esto es gravísimo es gravísimo y esto no se puede tolerar en el sistema del del fútbol han llegado inclusive al extremo de denunciar un supuesto acoso no sabemos quien ha firmado esa denuncia no se ha presentado la supuesta denunciante así que esto ratifica todo lo que se ha venido tejiendo cerca de la medianoche en la madrugada se pronunció el club bolívar porque marcelo claure que es amigo de las redes sociales nada hasta ahora calladito pero si el club bolívar dice esto el club bolívar inició una investigación interna para esclarecer a profundidad este incidente en vista de que se percibe la clara intención de dañar la imagen de nuestro presidente y nuestra institución a través de la difusión irresponsable malintencionada de aquella supuesta grabación en la que desde ya se verifica superposiciones cortes interruptidos que se ponen en evidencia de estos audios que veníamos escuchando el presidente lo decía el presidente de la federación incluso se dice que hay 5 audios más con esto se debería investigar y una vez por todas esclarecer toda entender que hay algo en contra de Fernando Costa toda entender pero veremos que una vez por todas se aclarezca este tema porque ya estamos cansados de una y de una otra y vamos a ver que lo que pasa ahora que Bolívar parecía tan recto digo recto incluso el Marcelo Claura decía que me investiguen todo que podemos decir usted saque sus conclusiones sin lugar a dudas muy bien vamos a dejar de lado eso y tenemos que hablar de la selección boliviana porque llegó Luis Aquín es uno de los primeros legionarios en sumarse al equipo de Sago que ya mira el debut en la Copa América si por supuesto creo que el hecho de poder representar a Bolivia en un torneo muy importante creo que demanda mucha responsabilidad y obviamente te ilusiona porque uno trata siempre y procura dejar el nombre del país en lo más alto para así poder crecer en todo sentido ¿y cómo venís en lo personal físicamente? bien gracias a Dios bien con continuidad creo que eso es lo más importante y en lo personal gracias a Dios sano que es lo que es lo fundamental y bueno seguir por ese camino para así poder contribuir nosotros venimos en un crecimiento considero yo después del partido que se jugó el año pasado con Perú y estos últimos amistosos que se jugaron en en África no me queda ni la menor duda que fue de crecimiento igual y nosotros venimos con esa ilusión con la ilusión principalmente de hacer una muy buena Copa América de poder pasar de fase que es nuestro primer objetivo y después de la Copa América pensar en en nuestro principal sueño que es ir al Mundial creo que lo importante es que todos estamos enfocados en eso tenemos ese mismo pensamiento y eso va a ayudar a poder a poder conseguirlo previo al debut en la Copa América usted sabe que Bolivia va a jugar dos amistosos primero con la selección colombiana y luego con la selección ecuatoriana esos partidos los transmite la red bolivista estamos listos para abrazarte y abrigarte campaña importante una campaña en la cual se suben muchas instituciones una campaña además que esta mañana Juanpi estuvimos en las calles de nuestra ciudad hace un par de minutos y pudimos ver otra realidad en este invierno tan crudo tanto en la ciudad de La Paz como en la ciudad del Alto y no solamente estamos hoy en estos dos puntos hasta las 9 de la mañana en Satélite y también en la Napol sino también tenemos dos puntos fijos importantes en la UNSA y en la OPEA y en la OPEA que la gente puede acercarse en cualquier horario y llevar por supuesto su prenda para sumarse a nuestra campaña y ayudar a la gente que más lo necesita en este invierno que ya ha comenzado y es muy crudo así es hace minutos estábamos en las calles Juanpi y he podido vivir realmente realidades duras historias igual que nos conmueven y esa es la razón por la cual cada día nosotros estamos justamente con esta campaña te abrazo te abrigo ayúdenos a cambiar ya que se pueda apaciguar un poco el frío de esas personas que lo necesitan una chamarra una chompa un chulo un pantalón todo abrigador y en buen estado puede cambiar la vida de una persona y eso es justamente lo que estamos buscando con la red Bolivision y por supuesto con nuestra campaña te abrazo te abrigo de ustedes dependen si señores muy bien así es súmese a nuestra campaña querido Paul te abrazo te abrigo continuamos 7 de la mañana 38 minutos saludamos a la ministra de trabajo Verónica Navia quien nos va a hablar sobre denuncias y es que han llegado de algunas empresas que no han pagado el incremento salarial retroactivo que vencía el último día de mayo ministra bienvenida buenos días buenos días Gerardo un saludo un saludo coreal a usted y a través suyo a toda la población boliviana efectivamente el viernes 31 de mayo vencía el plazo para el pago correspondiente al retroactivo del incremento salarial de esta gestión 2024 a partir de hoy empezamos a recibir denuncias o de ayer perdón empezábamos a recibir denuncias pero el plazo todavía para la presentación de planillas de las empresas vence el 30 de junio recién no es cierto entonces ayer si empezamos a recibir muy pocas muy pocas dos denuncias en Pando una en Cajacordes y otra en otra empresa privada estas son denuncias múltiples es decir varios trabajadores grupos de trabajadores que han denunciado a estas entidades y una aquí en La Paz de una empresa unipersonal que vamos a evitar dar nombres porque generalmente se aclaran en estas audiencias que se hacen claro esa también es grupal es de un solo trabajador a una empresa unipersonal en estos casos generalmente es porque no se ha percatado que ya le han pagado o porque han pensado muchos trabajadores que les iban a pagar junto con el salario a veces las empresas pagan primero todo el monto del retroactivo y después recién el salario tienen plazo todavía para hacerlo es decir entonces todo eso en el caso de Pando se van a hacer verificativos en las empresas o instituciones en estas dos en el caso de La Paz se ha convocado audiencias de conciliación para que el empleador muestre si ha podido pagar o no ha podido pagar de todas maneras todas las empresas tienen hasta el 30 de junio entonces para presentar las planillas las planillas esta vez no es hasta el 15 esta vez hasta el 30 para poder presentar planillas del pago retroactivo de los acuerdos que hayan que hayan llegado con los trabajadores sobre el incremento usted sabe que el incremento fijado en 5.8 es un incremento referencial el 3% es referencial pueden hacer más no pueden hacer menos que eso pueden hacer más entonces eso se llegan a acuerdos con los trabajadores y se presenta en el Ministerio de Trabajo también ahora en relación a los años anteriores los primeros días de junio ya tenían un mayor número de denuncias ministra si la verdad es que si no recuerdo exactamente pero teníamos por lo menos más de 20 más de 20 más de 20 el primer día era un boom por eso yo recomendé a tu producción que me convocaran al segundo día de vencido el plazo para ver cómo estábamos tratando el tema de las denuncias pero como te digo el reporte nacional nos dice que ayer solo se presentaron tres dos en Pando una en La Paz ¿y qué pasa con las empresas que han incumplido efectivamente este beneficio? bueno tienen que pagar con multa tienen que pagar multa al Ministerio de Trabajo y tienen que pagar el retroactivo en el momento en que se hace la denuncia se paga el retroactivo tal cual el monto establecido por la norma pero además una multa al Ministerio al Ministerio porque el Ministerio trata esto como infracción a ley social no cualquier infracción a norma social genera multa para la empresa hasta fin de mes vamos a tener los descargos de las empresas y cuánto tiempo demora aproximadamente esta investigación que se hace para emitir una multa o para depende de la empresa de la cantidad de trabajadores por ejemplo en caso de que sean más de 10 obviamente nos toca más días por el verificativo porque es individualizado el verificativo pero no toma más de 10 días en la jefatura de trabajo entre que presentan la denuncia y se corre y corre el proceso a no ser que la empresa definitivamente no quiera pagar no pueda pagar ahí recién va la vía judicial para su ejecución bien esto en torno al retroactivo del incremento salarial el monto del salario ya con el incremento que se ha estipulado el primero de mayo oficialmente corre a partir del mes de mayo el sueldo del mes de mayo se llama retroactivo porque corre a partir de enero hasta el 31 de mayo tienes que pagar el retroactivo del incremento salarial es decir hasta mayo de enero a mayo sí está incluido lo que paga los primeros 15 días de mayo ya puede ser perdón de junio puede ser el salario correspondiente a mayo ese salario tendría que venir todavía sin el incremento si no está considerado en los primeros meses del retroactivo tiene que venir con su incremento son alternativas que tienen las empresas se ha ido explicando claro es más flexible si tú quieres pagar hasta el 31 de mayo que era el plazo solamente el retroactivo de enero a abril podías haberlo hecho podías haberlo hecho y viene mayo ya con tu incremento del mes el salario de mayo si has descuidado incluso esas posibilidades que alivianan un poco bueno se merecen la denuncia bien de todas maneras ya para terminar cualquier denuncia directamente al ministerio o ministra directamente a las nueve jefaturas departamentales y a las quince jefaturas regionales estamos en todo el territorio nacional no pueden presentar sus denuncias en estos casos las denuncias tienen que ser o presenciales o vía tercera persona el dirigente sindical alguien así que esté acreditado que tiene la representación porque genera un movimiento en el ministerio de trabajo en la jefatura los inspectores sacan convocatorias a citaciones perdón audiencias o planifican el verificativo en la empresa entonces tiene que haber un poco de seriedad en la denuncia bien ahí está está claro usted puede ir al ministerio a realizar su denuncia o enviar terceras personas pero que sea lo más acreditado posible este proceso para que no hayan diferentes situaciones que le hagan volver pero que no acepten su denuncia porque falta algo llega a nuestro medio de comunicación un gran número de personas ministra año tras año precisamente reclamando que se han vulnerado sus derechos estamos cerquita en la misma cuadra prácticamente del ministerio de trabajo entonces usted puede acudir directamente ahí y si no acá también le vamos a direccionar y le vamos a dar todas las pautas para que pueda realizar su denuncia o para que pueda poner su queja y esperemos que se pueda atender también de la manera más pronta y oportuna todas estas denuncias para que no se generen diferentes tipos de situaciones que confundan a la población en el eje troncal la Paz Cochabamba Santa Cruz Gerardo nuestras oficinas están abiertas 12 horas o sea no cerramos medio día continuo continuo hasta las de 7 a 7 de 7 a 7 de 7 a 7 o 7 y media 7 y media pero son 12 horas continuas que está abierta en el eje troncal por la cantidad de trabajadores que acuden a ella atención permanente van a tener entonces escojan bien su horario asistan a la jefatura es cuestión de 10 minutos presentar la denuncia necesitamos los datos de la empresa del empleador para poder hacer o la situación o el verificativo correspondiente perfecto ministra gracias por acompañarnos a ustedes Gerardo muchas gracias a los que no pudieron pagar están en momento de hacerlo presentarse a la audiencia de conciliación ayuda muchas veces porque a veces el trabajador también podría entender la situación o el descuido del empleador generalmente porque no conocía bien la norma no conocía el procedimiento no se animaron los empleadores a presentarse al ministerio de trabajo a consultar cómo se paga entonces ahora son estas las consecuencias evitemos que siga creciendo perfecto que tenga un buen día y vamos también en vivo hasta Cochabamba Tatiana Miranda en uno de los sortidores para ver hay filas hay combustible adelante Tatiana así es Gerardo estamos ahora en el Cipe Cipe igual en la carretera hacia el occidente y este es el panorama están algunos motorizados buscando combustible tanto gasolina como diésel sin embargo el panorama es el mismo como muchos que hemos observado están los conos no hay distribución de gasolina ni de diésel está la fila también interminable de camiones que hemos podido observar y mira están algunos llegando con niños puedes observar que están aquí me voy a acercar al señor para consultarle algunos que están desde anoche incluso esperando para poder abastecerse señor ¿desde qué hora está esperando para poder recargar combustible? yo desde ayer de mediodía ayer de mediodía porque falta un poco un camión después se acabó el diésel algunos mis colegas ya han salido y se han ido yo creo que van a retornar hoy día ahora está con niños tiene que pasar la noche aquí nosotros sentados hemos amanecido a veces no dejarse el carro todo se pasa a veces las baterías nos sacan y con niños estamos aquí tenemos que cuidar porque no hay diésel no hay diésel no no le han dicho que va a llegar no saben no saben por qué tiempo va a llegar ahora como es el tiempo no está normal y no sabemos mañana va a llegar o no va a llegar muchas gracias es la situación de uno de los señores que está con su hijito y tiene que pasar también la noche acá cuidando al niño cuidando su motorizado incluso porque ya va a ser casi 24 horas que está esperando poder abastecerse de diésel y no puede hacerlo y es la situación de muchos de los conductores que están acá y que están buscando incluso donde comer algo donde poder hacerse porque no tienen la posibilidad de hacerlo porque están en medio camino en realidad entonces este es el panorama Gerardo la fila es bastante larga no ha llegado todavía a las cisteras con combustibles han indicado que posiblemente este llega hasta el mediodía sin embargo se acaba muy rápido también porque hay bastante demanda y por la noche bueno los conductores que deben hacer dormir en sus camiones para que al día siguiente tengan la suerte de poder conseguir al menos combustible por supuesto escuchábamos al propietario de ese camión ayer al mediodía llegó a hacer la fila hizo prácticamente toda la jornada se acabó el diésel y nuevamente está esperando para cargar su vehículo Tatiana estamos contigo dentro de unos minutos bueno nosotros continuamos con nuestra campaña te abrazo te abrigo estuvimos en la UPEA en la ciudad del Alto ahora estamos en otro sector de la hermosa ciudad del Alto querido Paul bien bien lo indicas y mira que nada más la imagen que tenemos verdecito estamos en una plaza de las más hermosas la plaza del TINCO justamente en la ciudad de Satélite saludamos ahí a toda la ciudad del Alto hola buenos días y estamos justamente con Giovanna Cárdenas Giovannita claro que sí estamos aquí justamente esperando el apoyo de la ciudadanía quiero que vean porque ya nos ha llegado este saquillo de ropa tenemos acá atrás también otra bolsa de ropa y una más que ya nos ha venido dejando las amas de casa realmente agradecidos porque aquí vamos a estar por lo menos un rato más esperando el apoyo de la población sabemos que hay ropita en casa que no utilizan pueden hacerla llegar a casa a la plaza del TINCO les esperamos y muy agradecidos porque sabemos que en la ciudad del Alto la gente es muy solidaria en la universidad pública también hemos podido encontrar el apoyo de los estudiantes de los docentes y aquí también esperamos de los vecinos de Ciudad Satélite con total seguridad va a llegar ahí porque vamos a estar hasta las nueve de la mañanita sí, sí, el horario es hasta las nueve de la mañana así que tenemos tiempo para salir amigos de Ciudad Satélite muy cerquita de la plaza ahí está nuestra unidad móvil está nuestra compañera Giovanna usted puede sacar una prenda que ya no la usa por supuesto una frazada una frazada puede ser y a veces tenemos doble de todo sin lugar a dudas dobles chalinas dobles chamarras muchas veces que te incomoda incluso ahí en tu closet está bueno sacar las cosas que tenemos dobles también lo sabemos que esto es algo importante y usted puede cambiar la vida de alguien entonces vamos a estar hasta las nueve de la mañana ahí está Giovanna muy bien aquí en la plaza del Tincu en la plaza del Tincu en Ciudad Satélite está nuestro perchero que por supuesto usted puede acercarse y llevar su prenda que quiere donar ocho de la mañana cinco minutos estamos junto a nuestro compañero Federico Camacho para ver conocer más sobre esta estafa este engaño que han sufrido varios comerciantes de Polleras Federico así es Gerardo ¿cómo estás? buenos días buenos días al país y es impresionante se suman las mujeres las comerciantes y los comerciantes tras haber visto justamente todo este tema investigativo que estamos realizando y desarrollando muchas dudas hay respecto a esta mujer a ver mírenla observe usted cómo ingresa a su negocio y esté muy atenta usted señor comerciante no sólo en el alto les adelanto que en la ciudad de La Paz hay varias denuncias en las que esta mujer está operando y ingresa de esta manera miren ella ella es la que engañó a los comerciantes ella se va a fletar a rentar prendas de vestir que son muy costosas te hablo de mantas de alpaca te hablo de joyas miles de bolivianos entre esas prendas aparentemente robaron millones de bolivianos conjuntamente con sus cómplices esta mujer según informa la asociación 27 de mayo en el alto lo que hace es ingresar primero en una de las ocasiones con su esposo dicen que tienen una fiesta le dicen no tómeme las fotografías que guste me voy a llevar un montón de prendas joyas sombreros etcétera etcétera por un carnet como tú hacías bien referencia con el viceministro de defensa del consumidor y se llevan un montón de cosas con un valor del carnet y con suerte 150 bolivianos que después para ellos para los presuntos delincuentes se convierte ya en sumas bastante solamente la comerciante solamente acepta el carnet como garantía y les da la ropa y para ganar aún más la confianza esta mujer entra acá de pollera está con un bebé después entra a otra a los negocios con vestido se va camuflando se va transformando por así decirlo y bueno hemos nosotros de alguna manera dado a conocer esta situación y lo gran la gran sorpresa que nos llevamos es que las comerciantes nos dicen hemos ido a la policía pero la policía nos dice que si nosotros presentamos la denuncia pues nos van a amedrentar le tiene mucho temor a esta familia que sería un clan familiar que se dedica justamente a robar de esta manera a diferentes comerciantes te lo vuelvo a repetir no solo en el alto en los últimos minutos hemos conocido que en la ciudad de La Paz comerciantes que se dedican a este rubro también han reconocido a esta mujer han reconocido a los hombres con los que ella opera y bueno están muy atentos y pendientes a lo que estas personas realizan pero no se sabe que hacen con este vestuario si van al alto roban venden todas estas prendas acá en la ciudad de La Paz una de las opciones si trasladan todas estas indumentarias todas estas joyas de repente a los joyeros hacen derretir las joyas se van a Perú a vender todos estos elementos que son robados en Bolivia exactamente en la ciudad de La Paz lo sorprendente Gerardo accedimos a los antecedentes y a una de las víctimas en otra zona de la ciudad de La Paz vamos a ver el domicilio en la avenida Cívica en otro la Tejada Triangular en otro la avenida Buenos Aires en el último la calle Sudáñez Bautista Saber en el alto y de Orlando Oligario Cahuayamamani los domicilios son en la avenida Santa Fe calle 25 de Julio en la calle 16 de Julio zona Cupini y el último en la calle que sacaba Mariscal Santa Cruz en viaje nuevas víctimas se suman a la banda delincuencial que opera en diferentes lugares astreías y donde los artesanos fletan diferentes mantas polleras y hasta joyas estamos en la zona de Villa Dolores escuche muy bien como esta banda llegó justamente hasta uno de estos puntos aquí ha llegado aquí con su cuñado y ha llevado un valor de mí por ejemplo es tres paradas dos juegos de joyas es un valor de ocho mil bolivianos que me ha estafado a mí en persona llega aquí dice humildemente una señora así como que ha encargado su bebecito por favor alquíleme voy a llevar para tal fiesta dice no es una recepción y voy a retornar en un día dijo entonces nunca más retornó se cambia de número apaga el número nunca más retornó señor como es una persona o un hombre que saque cinco carnets diariamente como trabajo o sea verdaderamente es una cosa para no explicarse señora Heidi Bolaños estamos indignados los artesanos la verdad como es posible que puede trabajar en esta forma que esta señora pague con lo que está haciendo acompañado del señor Orlando Oligario y toda su familia por favor señor periodista quisiera que se haga justicia al día tuvo acceso a los antecedentes de estas dos personas que son acusadas por parte de la asociación 27 de mayo y también otros lugares a los que llegaron justamente para poder sonsacar y robar todas las prendas en diferentes montos de dinero en el caso de Orlando Oligario Cahuaya Mamane tiene antecedentes penales por lesiones graves y leves robo de menores estafa lesiones graves y leves violación muchos de estos casos están cerrados el único que queda pendiente es el de lesiones graves y leves como se puede evidenciar en el caso de J.D. Bolaños Calizaya tendría un antecedente en Achacachi este sería por estafa el caso está cerrado lo cierto es que las autoridades más que nunca deben actuar cuanto antes para poder brindar seguridad a todos estos comerciantes que por ahora están en emergencia a ver ambas personas tanto el varón como la mujer con antecedentes policiales y lo extraño a ver un caso de violación puede ser cerrado yo le paso la pregunta a ver a la primera instancia la policía la fiscalía y bueno seguramente el juez hay un caso cerrado por parte de este hombre que es sindicado de robo que tiene un amplio puntuario al menos seis antecedentes penales que están ya varios de ellos cerrados extrañamente y uno por estafa que viene de parte de la mujer que es en Achacachi que también está cerrado lo cierto es que mueven bastante dinero tanto dinero que para la gente compran autoridades y por supuesto es el resultado de estos antecedentes y lo extraño le volvemos a reiterar al ministerio público a la policía a los jueces se puede cerrar un caso de violación creo que no hay muchas dudas al respecto y lo que nos preguntamos es que ¿qué dicen las comerciantes? ¿cómo van a realizar su actividad ahora? te comentaron algo bueno de hecho un carnet de identidad ya no va a valer para ellas una licencia hemos encontrado hasta libretas militares la pregunta es el CEGIB ¿estará haciendo algo? ¿se habrá personado hasta estas comerciantes? por lo menos no han tomado contacto con nosotros para poder de alguna manera ir a este lugar que es una gran cantidad de base de datos que se tienen en este lugar de gran cantidad de personas no se habla de delincuentes ¿por qué? porque de repente estas personas porque hemos visto al menos unos 100 carnets o quizás un poco más de todas estas personas que han ido dejando en prender el carnet y que se han llevado mil, mil quinientos dos mil, dos mil, cinco mil siete mil, diez mil bolivianos y que están ahí mira gran cantidad de carnet de identidad la pregunta es ¿las autoridades se están movilizando? de hecho bueno las comerciantes fueron a la FELCSE de la ciudad del Alto propiedades les dijo que no se metan en pocas palabras con estos delincuentes y que se vayan a sus casas estarán ya haciendo de oficio por lo menos esta situación colectaron toda esta base de datos que es impresionante eso les han dicho en la FELCSE del Alto prácticamente las han como que desanimado de poner la denuncia no, dice nos amedrenta la policía y lo tenemos también no de nuestra boca boca de la gente que ha ido hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Quimio del Alto y les han dicho no se metan con estos delincuentes porque va a haber un careo lo va a ver usted al delincuente y al delincuente le va a hacer algo váyase a su casa porque no podemos imagínate gran cantidad es una base de datos impresionante el CEGIR debería ya personarse hasta este lugar verificar la identidad de todas estas personas porque como bien sabemos una célula de identidad es pues una mina de oro para los delincuentes y lo estamos viendo y también se opera desde las cárceles no vayamos a hacernos a los ciegos y a los cantos y como tú dices está bien han alertado a las comerciantes de que van a hacer careos quizás las han desanimado no sé más allá de eso será que inician una investigación de oficio se tienen todos los datos tendría se tiene imágenes se tiene datos todo y se tiene también el lugar donde vivirían estas personas por favor sería sería lógico que se inicie una investigación de oficio como así lo han lo han hecho para actores para humoristas los han llevado a las celdas han pasado fiscalía han pasado juzgado esperemos ahora que obren de la misma manera en la Félix del Alto debería ser no se pierdan la segunda edición por favor hay más víctimas y no solo en la ciudad del Alto en diferentes zonas también estos delincuentes han operado en la ciudad de La Paz gracias Federico volvemos a Oruro Wilson ¿qué novedades tenemos? actualicemos información por favor sí Gerardo bueno muy temprano estábamos con el contacto y bueno a esta altura los precisamente los que están bloqueando las carreteras en esta oportunidad indicaban de que van a esperar van a esperar hasta esta noche para poder tener algún contacto con el gobierno porque ya están en su segundo día de bloqueos si es que no van a tener ninguna respuesta han indicado que van a pacificar sus medidas porque hay otros sectores que se van a acoplar a esta medida de inspección que están llevando adelante en el lugar de bloqueo también ya estaban llegando efectivos policiales para hacer un resguardo eso es lo que podemos darle a conocer en lo que está aconteciendo acá en la ciudad de Oruro con relación a los bloqueos que se generan por el transporte pesado Gerardo perfecto dentro de unos minutos actualizamos todavía aún más la información desde Oruro gracias Wilson seguimos así es continuamos el cuidado del cabello jamás tienes que descuidarlo y es lo más importante quien es el jefe quien es el crack de todo Marcelo Ruiz que te da los mejores tratamientos capilares los puedes visitar en la avenida 20 de octubre esquinas Piazu Marcelo Ruiz y Nympha Rodríguez y nuestra campaña continúa restan todavía 10 minutitos para que la gente pueda estar en los lugares que nosotros estamos el día de hoy es el caso de Ciudad Satélite con Giovanna Cárdenas sí señores hola Jovi y acabo acabo de despedirme de una señora que trajo estos edredones ella decía ya no los usamos en casa hace mucho frío y acaba de dejarlas la señora que se fue y realmente se han multiplicado las bolsas de ayuda agradecemos aquí a los vecinos de Ciudad Satélite que lleguen un gran corazón pero hay una personita que me llenó el corazón de alegría un pequeñito que mira dijo yo también quiero ayudar y trajo esta pequeña chamarrita que lindo el corazón de los niños incluso realmente que ellos se les inculque desde pequeños la solidaridad yo muy feliz muy contenta de recibir y por acá incluso mira unos guantecitos nuevos para niños todo es bienvenido como es el cariño los más pequeños yendo al colegio dicen yo también quiero darme aporte así que estamos muy agradecidos a los papás a las mamás a los niños a los jóvenes que han venido dejando su bolsita con ayuda sus chamarras y mucha ropa que ya ya tenemos para poder llevarnos a nuestro punto de acopio que bonito que bonito realmente Joby además verte ahí junto a la gente es pues lo que queremos transmitir esto es lo que pasa en Ciudad Satélite Juan y nuestro otro punto de acopio está también en la UMSA en el atrio ahí está Víctor Hugo Rojas la gente también continúa llegando Víctor Hugo Juan Pablo punto permanente si bien el programa y nuestros puntos móviles terminan como a las 9 de la mañana el punto que tenemos acá en el monobloc en el atrio de la UMSA Universidad Mayor de San Andrés en pleno centro paseño es permanente si los percheros no están aquí afuera porque los sacan en una determinada hora hacia el atrio están al interior entrando unos pasitos al lado de lo que es la biblioteca central tenemos bien identificado con nuestro punto de acopio permanente nuestros percheros ya dispuestos y mira lo que hemos encontrado en este lugar se trae bastante ropa doblada y ahí está Vania nos hemos encontrado con la sorpresa si esto es muy bonito muy lindo el ver que la gente pasa viene hasta la UMSA hasta el edificio central y bueno deja esto aquí exactamente y eso es lo que hemos visto está llegando muchos de los administradores universitarios y mientras hemos estado acá unos cuantos minutos nada más hemos podido detectar eso vienen dejan en estos en estas ánforas prácticamente percheros ánforas y así encontramos su ropa porque esto estaba vacío cada noche se retira todo se lo lleva al punto de acopio que está en el coliseo de la UMSA y posteriormente esto queda vacío pero en los primeros minutos de la jornada ya se han traído los aportes así que nosotros muy contentos punto permanente de acopio te abrazo te abrigo en la UMSA perfecto bueno ahí estamos viendo en pantalla dividida justamente lo que pasa en la ciudad del alto y en la paz Giovanna entregando abrazos recibiendo también los abrigos y estamos con nuestro punto también como dices fijo en la UMSA y en la UPEA pero el día de mañana estaremos de 7 a 9 Juanpi en dos puntos importantes atentos si estaremos en estos lugares primero en la ciudad de La Paz estaremos en la Plaza España en el corazón de Sopocachi este miércoles a partir de las 7 de la mañana estará nuestro perchero solidario y usted si no pudo hoy tener el tiempito mañana puede hacerlo en la Plaza España hoy día puede ser policía también y en el alto nos podemos ver donde a ver en la Plaza El Minero si señores vamos a recibirlos y vamos a estar de 7 a 9 también creo que me toca salir a mi mañana creo bueno ahí está bueno puede estar Paul a lo mejor Gerardo por ahí Richard o mi persona usted puede sumarse a nuestros puntos solidarios que tendremos en la ciudad de La Paz y en la ciudad del alto amigo querido te abrazo por supuesto te abrigo estamos listos para abrazarte y abrigarte y esto ya se venía anticipando hace mucho tiempo hay que decirlo y ayer lo hizo oficial por fin se dio para los madrilistas quiero decir porque Kilian Mbappé si será merengue así lo anunciaba el club el Real Madrid y Kilian Mbappé han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas 5 temporadas no es día de los inocentes esto ya es oficial esto ya es oficial y así decir así también lo confirmaba Kilian un sueño hecho realidad muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños dice es imposible explicarlo feliz y emocionado lo que me siento en este momento estoy impaciente de ver los madrilistas gracias por vuestros apoyos increíbles a la Madrid mira aquí tiene una foto con Cristiano Ronaldo cuando era chiquito claro claro su sueño era mira acá tenía 10, 12 años Kilian Mbappé y al final el fútbol es sueños y ver que los sueños se cumplen como lo hizo Kilian Mbappé a sus 25 años será merengue y ahora ahora yo me digo ¿se le cumplirá otro sueño de ser campeón de la Champions? yo creo que sí con el Real Madrid tiene 15 Champions va por la 16 Champions o sea yo digo ¿con Kilian Mbappé más qué equipo puede vencer al Real Madrid? Vinicius, Rodrigo Carvajal no sé no sé tiene absolutamente todo así es bueno sorpresa no tan sorpresa porque como decías él ha cantado hace mucho tiempo pero ahí está ¿y sabe qué es lo más importante? sí, sí a ver que lo vamos a ver jugar a Mbappé de merengue por las pantallas de Bolivisión eso a ver la red Bolivisión no deja de crecer y lo que le vamos a contar le va a dar mucha alegría porque va a poder estar más informado de lo que ya está actualmente con nosotros Bolivisión ahora todos los días tendrá a partir de las 7 de la noche al día digital que llega a las plataformas de TikTok y Facebook con toda la información que usted necesita si está saliendo de su trabajo por ejemplo para volver a casa no se preocupe que nosotros lo mantendremos muy bien informado junto a Denise Quiroga ya lo saben al día digital desde las 19 horas 7 de la noche en TikTok y Facebook bueno miren como llega la gente a la ciudad del alto llegaron en su vehículo y mira lo que están llevando a nuestra a nuestro perchero solidario hasta el último momento y estamos sí con Giovanna Cárdenas a ver qué dice la gente cuántas bolsas te están trayendo gracias por sumarse a la campaña la puedo abrazar eso por el cariño realmente nosotros felices porque la respuesta como pueden ver es grande la gente a última hora que ya estamos a punto de terminar esos minutos acá en el alto ha venido a dejar mucha más ropa estamos muy agradecidos bueno sí muy agradecidos muy agradecidos porque usted se puede sumar y justamente es importante para nosotros en una época tan fría que los más necesitados puedan tener este abrigo